Tunden a Laisha Wilkins por comentarios sobre concierto de Bad Bunny, la llaman clasista. Laisha Wilkins fue criticada en redes sociales por los comentarios que lanzó en su Twitter sobre las pérdidas que sufrieron los fans de Bad Bunny, cuyos boletos fueron clonados o cancelados el pasado fin de semana. Al retuitear un comunicado de la Profeco donde se informaba que se les reembolsaría el costo del boleto a los fans que no lograron ingresar al concierto, Laisha Wilkins comentó La vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar los comentarios y respondieron de forma tajante en contra de la conductora, a quien tacharon de falta de empatía y clasista, a lo que ella respondió Los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clonan boletos y no me sorprende con las letras de las canciones. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de la conductora?